¿Qué tal, mi gente? Revelan conversación entre Telma y el rey Felipe VI a consecuencia de Delburgo y Leticia Ortiz, la reina. Vamos a ver exactamente qué es lo que ha pasado, qué es lo que han hablado, pero parece ser que, bueno, habrían tenido una conversación. Le habría pedido disculpas, Telma, al rey Felipe. Ojito, os preguntaréis perdón o disculpas por qué, ¿no? Todo tiene su explicación, la vamos a dar aquí, mi gente, en este artículo que vamos a reaccionar. No sin antes invitaros a que os suscribáis mientras que comenzamos. Y es que sigue coleteando el Telma de Jaime Delburgo y, ojito, porque no es que esté coleteando, es que lo que queda es para rato. Es decir, él ha dado unas pequeñas filtraciones a Jaime Peña Fiel, luego también por X también ha seguido filtrando algunas cositas, pero lo que realmente se viene es un autobiográfico bastante potente, con lo cual os invitaría a que me siguierais, que voy a estar al tanto de todas estas novedades y más. Dentro de poco también empieza el caso, bueno, el caso del asunto de Daniel Sancho. Me gustaría volver a retomarlo cuando se acerque la fecha, pero con esto vamos a seguir, por supuesto. Quiero dejarlo claro. Vamos a ver qué es lo que habría dicho. Y es que según titulan Blau, Telma Ortiz traición a su hermana Leticia con Felipe VI. Telma Ortiz no quería tener a los Borbón en contra y explicó la verdad. ¿Hasta dónde llega la relación de Leticia y Telma Ortiz? Parece ser que no se llevan bien, sobre todo desde que volvió, digamos, esto sucedió en su momento, el tema de la filtración, o sea, el tema de las infidelidades y todo, o sea, ellos saben perfectamente lo que hay, pero sí que es cierto que el hecho de que haya salido públicamente, tanto a Felipe se lo está haciendo pasar mal, como a la propia reina de Leticia lo está pasando mal, sea verdad o no, porque insisto, yo no tengo pruebas de esto, y evidentemente Telma, que se está hablando de ella día sí día también, no en televisión española, ni en Tele5, ni en Antena 3, pero en el resto de medios digitales y sobre todo en Cataluña y fuera de España, en el mundo entero, se está hablando de todas estas infidelidades, supuestas infidelidades de la reina Leticia, el rey Felipe. Bueno, las dos hermanas estaban muy unidas cuando falleció Erika Ortiz. Fue una dura pérdida inesperada para ambas, se apoyaron la una en la otra y fueron fuertes para sus padres. Fue el mayor varapalo de los Ortiz Rocasolano, justo la desgracia caía en su vida cuando la princesa se casó con el futuro rey de España, algunos estaban muy contentos con la noticia, otros no tanto. La vida de todos cambió por completo, David Rocasolano, primo de la reina Leticia, así como el marido de Erika y padre de Carla Vigo, culpó a Juan Carlos y a la corona del fallecimiento del joven. Vosotros la habéis matado, le gritó en medio de todos los presentes en el sanatorio, fruto de la rabia y la desesperación, y bueno, eso hizo que la propia Leticia se viera arrodillándose delante del rey Juan Carlos en aquel momento y pidiéndole disculpas. Pero no es de estas disculpas de las que vamos a hablar, sino de las de Telma al rey Felipe. Telma Ortiz se distanció de Leticia durante unos años y nadie pudo imaginar el verdadero motivo. Todo sucedió cuando los reyes atravesaron su gran crisis a finales de 2012 y la hermana de la reina inició una relación con Jaime del Burgo, amigo del matrimonio. En los últimos meses todo ha cobrado mayor sentido. Según el abogado, la reina fue infiel al rey con él durante varios años. Desde entonces la relación no ha vuelto a ser la misma. Felipe no puede perdonar una infidelidad, no soporta la mentira. Bueno, yo creo que cualquiera, ¿no? Bueno, tampoco perdonó a los Hortirro Casolano. Todos sabían que Leticia le estaba haciendo infiel. Es decir, como que la estaban tapando, ¿no? Y fueron cooperadores en esta trama. La ayudaron a engañarle porque querían la felicidad de Leticia. Sabían que con el padre de Leonor y Sofía no era feliz. Nunca la amó, le amó. Solo vio la oportunidad de convertirse en la mujer más poderosa de España. Yo, si esto fuera cierto, yo no lo entiendo muy bien. Es decir, yo nunca taparía a un hermano y una hermana si veo que hacen algo que no está bien. Es decir, que tú le eres infiel. Bueno, pues te divorcias o te separas. ¿A mí qué me estás contando, no? En fin, yo este tipo de cosas sinceramente no las entiendo. Un hermano y una hermana se la tienen que creer, pero si hace algo mal, yo no voy a tapar nada. Oye, pues que lo vas a pasar mal divorciando todo separante. Pero bueno, si no quieres estar con esa persona, ¿qué leches hace con esa persona, no? Bueno, Telma Ortiz se disculpó con Felipe por aceptar mantener una relación con Jaime del Burgo para ayudar a Leticia. Y es que se estaba hablando por parte de Jaime Peñafiel y algunos medios digitales de que Telma Ortiz, o sea, Jaime del Burgo se casó con Telma Ortiz para estar más cerca de Leticia. Lo que no sabíamos es que Telma Ortiz era conocedora de que esta relación era una farsa. Es decir, yo pensaba que Telma Ortiz estaba enamorada de Jaime del Burgo y era Jaime en que en tal caso, por estar más enamorado de Leticia, se casó con Telma. Cosa que me parece increíble, lo sigo diciendo. Pero bueno, en fin, el entorno es lo que habla, ¿no? Bueno, Telma Ortiz no quería tener en contra a los Borbón, así que cuando Felipe descubrió que ella aceptó mantener una relación de conveniencia con Jaime del Burgo para que pudiese verse con Leticia sola, acudía a Zarzuela para explicárselo todo, no quería ningún malentendido. Pero es verdad que esta tesis sí es un poquito que podría ser verdad en el sentido de que, bueno, es verdad que si está con Telma el hecho de que Jaime del Burgo estuviera con Leticia en Zarzuela, fuera de Zarzuela o en otro país, tipo reuniones para temas legales, pues sí que es verdad que no saltaba la liebre ni a los escoltas ni a nadie, ¿no? Por el hecho de no, no, es que se va a ver con su cuñado, va a haber temas legales y tal. Sí que es verdad que esta teoría muy mala no es, aunque bueno, no es una teoría, realmente, o sea, esto lo comenta Jaime Peña Fiel. Bueno, la hermana de la reina nunca estuvo enamorada de Jaime del Burgo, solo aceptó tras la insistencia de Leticia para ayudarla, estaba demasiado enamorada del abogado, sin embargo, le avisó que un día la pillarían y sería mucho peor, le recomendó, le recomendó divorciarse. Bueno, Telma Ortiz habló muy mal de Leticia frente al rey, la tachó de una persona controladora, fría, calculadora y mentirosa. Tenía que tener mucho cuidado con ella cuando la monarca se enteró, discutió con su hermana y pasaron mucho tiempo sin hablarse. Fue por lo mal a Roca Solano quien arregló las cosas entre ellas, aunque la relación es más que distante. Y es que al final parece ser que ni siquiera pasaron, bueno, estas fiestas de Navidad, de fin de año y tal, no las pasaron juntas como, no como de costumbre, pero sí que últimamente, pues bueno, ya la relación era un poquito menos tensa y al haber salido estas infidelidades de nuevo, ahora sí, y que lo sabe todo el mundo, esa presión social y mediática de estar recibiendo Telma. Y bueno, ya la vimos en Europa Pre, como hablaba con los reporteros y le preguntaba, y Leticia, ¿y qué tal? Y no sé si os acordáis de Sergio, el de Europa Pre, preguntándole por ella. Y la reina, y se te ve muy bien, y estás muy bien, así, no sé qué, no sé cuánto, en fin. Y bueno, ¿cómo la ves como reina? Muy guapa, muy preciosa y lo hace genial como siempre, no sé qué. Sí que es verdad que al final el hecho de que la vuelvan a buscar en su casa, bueno, en algún vuelo, ¿no? Que al final, oye, ¿qué está ahí Telma? Vamos a preguntarle, ¿no? O sea, es increíble, es increíble que al final, pues bueno, por lo que en teoría falleció Erika, que digamos que no llevaba bien esto, pues ahora a Telma se le está haciendo lo mismo, ¿no? Ella al final no, entre comillas, no hay nadie, me refiero a que no hay nadie de la realeza, como para estar preguntándole y presionándola cuando, oye, mira, por cuestiones de la vida, me ha tocado ser la hermana, ¿no? La ha tocado ser la hermana, en este caso de la reina Leticia, y yo creo que a ella se la debería de dejar, a no ser que ella venda algún día algo, va a salga en televisión y demás, ¿no? Pero bueno, en fin. Mi gente, hasta aquí os puedo contar, nos vemos en el siguiente vídeo, pruebo otros comentarios. Un saludo.